La segunda sala penal de apelaciones ratificó en segunda instancia la sentencia por 20 años de prisión contra Pedro Tacanga por el delito de feminicidio. Ante ello, su abogado, Juan Carrasco, anunció que llevarán este complejo caso a la Corte Suprema. Vamos a presentar la respectiva solicitud de casación por definitivamente aquí hay graves, graves... Primero, se ha ido en contra de la jurisprudencia que establece que para este tipo de casos de feminicidio no se puede valorar solamente los hechos antecedentes. Tiene que valorarse necesariamente qué ocurrió ese día, ese día 9 de marzo del año 2022 en el departamento de Pedro Tacanga. Eso no ha sido valorado ni por primera instancia ni por segunda instancia. Solamente se han dejado llevar por chismes de terceras personas que no tienen ningún elemento de prueba de cómo acreditar sus dichos. Porque aquí la sala solamente dice que el hermano dijo que hubo agresiones previas, pero el hermano no presentó ningún elemento de prueba. Y en la audiencia de juicio oral de primera instancia dijo que no tiene cómo acreditarlo, que solamente él escuchó. Igual también las amigas. No hay un solo elemento de prueba que acrediten que esas fotografías que se presentaron sean fotografías que correspondan a Solange Aguilar. Según señala la defensa de Tacanga, quien está interno en el penal, el colegiado que evaluó en segunda instancia habría omitido nuevas pruebas y evidencias. Como por ejemplo el testimonio de una menor de 15 años presente en el departamento la noche de la tragedia. No emitieron el testimonio del adolescente que estuvo presente el día de los hechos. Tampoco emitieron los chats de la expareja de Pedro Tacanga con Stephanie, que es la que declara y la que ha servido de fundamento para condenar a Pedro Tacanga en primera instancia. Y ha sido fundamento para condenar a Pedro Tacanga en segunda instancia. Y tampoco aceptaron el audio donde la cuñada de Solange Aguilar amenaza a las testigos, tanto Stephanie como la otra testigo, amigas de Solange Aguilar, las amenaza a que mientan respecto a Pedro Tacanga. Cabe indicar que a la par, Pedro Tacanga tenía un proceso por lesiones en agravio de Solange Aguilar, el cual refiere el abogado habría sido resuelto a favor del imputado. Ahora esperan el procedimiento para la notificación de la sentencia para el recurso de casación ante la Corte Suprema.